Otro ataque a tiros relacionado con una jueza que condenó a la banda Los Monos se produjo esta madrugada en Rosario. Esta vez, en lo que pareció un desafío directo, sucedió horas antes de que la ministra de Seguridad de la Nación llegara a la ciudad para respaldar a los miembros del poder judicial amedrentados por este tipo de episodios. La balacera contra un edificio céntrico se conoció mientras Patricia Bullrich coordinaba junto al gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz, nuevas medidas para proteger a los magistrados. Esta semana fue detenido el presunto autor material de las primeros ataques que tuvieron como blanco viviendas que en el pasado habitó el juez Ismael Manfrín, quien presidió el tribunal provincial que condenó a 19 miembros de Los Monos. Patricia Bullrich recorrió este mediodía el centro de justicia penal que el sábado pasado fue baleado presuntamente por pedido de la banda Los Monos. Foto, Juan José García además de esa detención se confirmó que Ariel, Gille, cantero, líder de la organización, narco, estaba detrás de los ataques, por lo que en los próximos días será imputado como instigador. El nuevo hecho se produjo contra un edificio de la calle Buenos Aires al 1700 contiguo al que habita el padre de la jueza Marisol Ebol Usandizaga Horacio Usandizaga, intendente de Rosario entre 1983 y 1989, integrante del mismo tribunal que presidía Manfrín. Al menos seis impactos de bala quedaron marcados en el frente, los vecinos indicaron que pudo ocurrir pasada la 1,30, no hubo heridos. Después de la visita de Patricia Bullrich se dio a conocer que esta madrugada hicieron siete disparos contra un edificio lindero donde vive Horacio Usandizaga, padre de Marisol, jueza que condenó a Los Monos. Foto, Juan José García, lo que intentan como estrategia es generar amedrentamiento sobre justicia y testigos para, de esa manera, impedir el resultado del segundo juicio y la revisión de las causas del primero, consideró Bullrich. En las próximas semanas miembros de la organización afrontarán su segundo juicio, el primero en una causa relacionada con narcotráfico. Una decena de balaceras tuvieron como blanco, desde el 29 de mayo pasado, viviendas vinculadas con jueces que investigaron, procesaron y condenaron a miembros de la banda a Los Monos. El sábado pasado fue atacado también el centro de justicia penal de Rosario, el mismo lugar donde se desarrolló el juicio contra la organización delictiva. Mirá también acusan a un sicario de Los Monos por un ataque contra un juez Bullrich visitó el lugar durante la mañana para dejar una señal de respaldo a los miembros del Poder Judicial. Al retirarse, la ministra anticipó que se trabaja con el Ministerio de Justicia para establecer un protocolo en las cárceles que permita restringir la comunicación de los detenidos vinculados con organizaciones narco. Uso como ejemplo el caso de Cantero, quien desde su lugar de detención siguió en comunicación para planificar al menos los dos ataques contra Manfrín. Después de la visita de Patricia Bullrich se dio a conocer que esta madrugada hicieron siete disparos contra un edificio lindero donde vive Horacio Usandizaga, padre de Marisol, jueza que condenó a Los Monos. Foto, Juan José García. Más tarde se conoció la nueva balacera, que buscaría amedrentar a Marisol Usandizaga. Bullrich se retiraba del encuentro con Lifshitz y reconoció que se trataba de un «momento crítico», porque se peleaba contra «bandas que no tienen ningún tipo de límite», lo que obligaba a realizar «inteligencia criminal profunda» para poder encontrar todos los brazos o conexiones que aún están sueltas. La semana próxima se iniciarán en Rosario las audiencias para tratar las apelaciones por las condenas contra los monos. El tema estuvo en la agenda del encuentro. Las partes repasaron las medidas de seguridad para evitar problemas durante ese proceso. Mirá también los monos, la banda que instaló el terror en Rosario y sonrió ante las condenas.